Yo saludo a toda mi gente que está en LA Los Angeles, tu sabes como es, directamente desde Panamá This is Yoganangueye Tu sabes, con mi hermano Delao, estaremos este viernes 21, no se lo pueden perder en San Salvador, ya tu sabes, toda mi gente Así que vamos a estar por allá, tu sabes Y este es amor cautivo, y aunque tengamos vidas diferentes, yo quiero estar contigo Yo, tu sabes Si es verdad que tu lo quieres, entonces por que me llamas ¡Bum! Ya lo escucharon, activado Estamos presentes por allá en San Salvador, con Yogan, la pirante Toda la música, la pirante, tu sabes, Yogan, directamente de Panamá Llévatelo